...al médico, tenemos que hacer revisar, Leo está golpeado en la cabeza, lo matearon, lo único, lo matearon en el piso... Hola, mi nombre es Romina Maquibón, estoy en Salta, en medio de la selva de Yungas. Hace 27 días que estoy viviendo en un campamento colgante dentro de los límites de la reserva de la odiósfera declarada por las Naciones Unidas. Desde este lugar pudimos detectar un desmonte, un desmonte que está ocurriendo en este momento. Junto con nuestros jaguares intentamos entrar a la finca a bloquear las topadoras. Lamentablemente cuando estábamos dirigiéndonos hacia el desmonte fuimos interceptados por el dueño de la finca y echados a patadas a la ruta. A patadas literalmente. Nuestros activistas están en este momento lastimados, agredidos y eso era solo una solución transitoria al problema del desmonte. Ese bloqueo era solo una solución temporal. La solución real y definitiva es que ya se apruebe la ley de bosque nativo. Necesitamos que sigas votando por la ley entrando en www.grimpis.org.ar y te unas a Grimpis y las otras organizaciones que estamos promoviendo la ley de bosques. Necesitamos que se apruebe ya. Unite a los 900.000 argentinos que ya votaron por esta ley. Pedir a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo y de estudios que voten también. En minutos más vamos a mostrarte imágenes únicas de este desgarrador desmonte y de las agresiones que hemos sufrido hace minutos nada más.